Es el día que al mundo llegamos Y nos llega el brillo del sol Hay más que mirar donde otros solo ven Más que alcanzar el lugar de soñar Son muchos más los tesoros De los que se podrán descubrir Y bajo el sol protector Con su luz y calor Aprender todos a convivir En un ciclo sin fin Me vuelve todo Y aunque estemos solos Debemos buscar Y así encontrar Nuestro gran legado En un ciclo En un ciclo sin fin En un ciclo sin fin Que lo envuelve todo Y aunque estemos solos Debemos buscar Y así encontrar Nuestro gran legado En un ciclo sin fin 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!